Ya no puedo más Tengo que dejar este camino a la mitad No, no debí fallar No puedo jugar con él Yo hice un pacto ayer De servirle a él y de no fallar Pero cuando no esperé Yo fallé ante él Que culpable soy Cuando no esperé Yo fallé ante él Que culpable soy Pero no hay humano que sea perfecto Cristo así lo dijo y tuvo razón Lo que no se ve No vamos por dentro Y nuestros errores Dios perdonará No hay ni un ser humano que sea perfecto Cristo así lo dijo y tuvo razón Lo que no se ve Lo llevamos por dentro Y nuestros errores Dios perdonará No, no te mortifiques Deja que te explique Ya lo entenderás Tú y yo aquí somos Una carta leída Ante la sociedad Ante la sociedad Y para que al cielo entremos Necesarios pensamos La adversidad Ven querido hermano Y juntos de la mano Y juntos de la mano Pidamos perdón Querido hermano Y juntos de la mano Pidamos perdón Porque no hay humano que sea perfecto Cristo así lo dijo Cristo así lo dijo y tuvo razón Lo que no se ve Lo llevamos por dentro Y nuestros errores Dios perdonará No hay ni un ser humano que sea perfecto Cristo así lo dijo y tuvo razón Lo que no se ve Lo que no se ve Lo llevamos por dentro Y nuestros errores Dios perdonará Y nuestros errores Dios perdonará Y nuestros errores Y nuestros errores Dios perdonará Nada En el cielo vi a un angel Con una piedra preciosa Y en aquella piedrecita Un nombre estaba grabado Al preguntarle de quien Me dijo eso es para usted Y al tenerla entre mis manos No lo podía creer Valió la pena estribir Valió la pena Valió la pena llorar Valió la pena Valió la pena luchar Valió la pena Valió la pena Que me guardara Para Jesús Salmos capítulo 126 Y el verso 6 dice Irán dando y llorando El que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo Trayendo sus gabías Apocalipsis capítulo 2 Verso 17 dice Al que me enciere Le haré a comer del maná escondido Y le daré una piedrecita Con un nombre nuevo El cual ninguno conoce Sino aquel Al quien es entregado Por esto Y por muchas cosas más Van a la pena servir a Jesucristo Mi hermano El ángel dijo No temas Ni me preguntes por qué En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Vale la pena Vale la pena estribir Vale la pena Vale la pena llorar Vale la pena Vale la pena luchar Vale la pena Vale la pena Vale la pena Que me consagre Para Jesús Vale la pena Estribir Vale la pena 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 llorar Vale la pena Vale la pena Vale la pena luchar Vale la pena Vale la pena A las bolas del camino Jesús llega a la bendita La sorpresa que llevó El vino había terminado Cuando la necesidad Jesús dijo que a los criadores Llenar los cántaros de agua 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 En la vida Se presentan situaciones Difíciles de entender Llenar los cántaros de agua 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 En el mundo caminé Y la maldad practiqué Hasta que llegó el momento que me sentenciaron a crucifixión Hasta que llegó el momento que me sentenciaron a crucifixión Estando en aquella cruz A mi lado contemplé A un hombre de rostro humilde Que por mis pecados moría también A un hombre de rostro humilde Que por mis pecados moría también Voy a escucharles tu voz Todo mi cuerpo tembló Le dije Señor te pido Ya ya en tu reino te acuerdes de mi Le dije Señor te pido Ya ya en tu reino te acuerdes de mi Estando en el sufrimiento Y todo mi corazón Estando ya en la agonía Me regalaré Tu gracia hoy soy sano Y viviré con Dios En el trato de la iglesia Toda mi corazón Su rostro hacia mi volteó Y con ternura me amó Diciéndome ahora mismo Estarás conmigo en el reino eternal Diciéndome ahora mismo Diciéndome ahora mismo Estarás conmigo en el reino eternal Yo no puedo comprender Lo que es el amor de Dios No se compra con dinero Ni perlas preciosas La paz y el perdón No se compra con dinero Ni perlas preciosas La paz y el perdón Gracias te doy mi Señor Por tu incomparable amor El regalo más hermoso Que yo he recibido Es el perdón de Dios El regalo más hermoso Que yo he recibido Es el perdón de Dios Mejor de la iglesia Que yo he recibido El regalo más hermoso Nos vemos Señor, son tantas las cosas bellas que me has regalado Cuanto más mi salvación es un regalo sagrado No tiene precio la sangre con la que tú me has lavado Y bendito sea el momento, y bendito sea el momento Cuando por ti fui llamado Si yo pudiera pagar el precio, lo pagaría Pero no tiene precio la sangre de tus heridas Si yo pudiera pagar el precio, lo pagaría Pero no vale oro ni plata la vida mía Toma mi ser y haz con él lo que tú quieras Toma mi ser y haz con él lo que tú quieras Toma mi ser y haz con él 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 Si yo pudiera pagar el precio, lo pagaría, pero no tiene precio en la sangre de tus heridas. Si yo pudiera pagar el precio, lo pagaría, pero no vale oro ni plata la vida mía, toma mi ser y haz con él lo que tú quieras. Toma mi ser y haz con él lo que tú quieras. Andar por el camino angosto a veces parece imposible. Andar por el camino angosto no es fácil, pero sí se puede. Cuando estoy viviendo la prueba, por poco hoy me siento perdido. Quisiera que mi corazón ya no siguiera palpitando. Pero este corazón, Señor, está dispuesto a servirte. Pero este corazón, Señor, no se doblega ante nada. En momentos de dolor, me impulsa siempre a servirte. Pues está comprometido, pues está comprometido, con el que un día lo cambió. Andar por el camino angosto. A veces parece imposible andar por el camino angosto. No es fácil, pero sí se puede. Cuando estoy viviendo la prueba, por poco hoy me siento perdido. Quisiera que mi corazón ya no siguiera palpitando. Pero este corazón, Señor, está dispuesto a servirte. Pero este corazón, Señor, no se doblega ante nada. En momentos de dolor, me impulsa siempre a servirte. Pues está comprometido, pues está comprometido, con el que un día lo cambió. Pero este corazón, Señor, está dispuesto a servirte. Pero este corazón, Señor, está dispuesto a servirte. Enséñame, Señor, Tú que eres el creador. A ser como aquel niño que pueda comprender y darle la razón al que busca exaltarse. Que en vez de responder al que me trata cruel, yo pueda humillarme. Y a tus brazos llegar y buscar tu consuelo como el niño en su madre. Y a tus brazos llegar y buscar tu consuelo como el niño en su madre. Porque es el niño aquel que le reprende cruel. Porque es el niño aquel que le reprende cruel. Solo puede humillarse. Y a tus brazos. Y a tus brazos y le reprende cruel. Y a tus brazos. Y a tus brazos de su madre. Y a tus brazos de su madre. Con su humilde sombreza y su voz entre sollozos, él puede perdonarle. Mírame Señor para poder amar a aquel que me hace mal. Y que en vez de pagarle con la misma moneda, yo pueda perdonarle. Y que entre el niño y yo, solo nuestras edades sean las diferentes. Y enséñame a amar, perdonar y olvidar, como un niño inocente. Señor, tú que conoces, cuán débil soy. Humíllame. Porque si al niño aquel se le reprende cruel, solo puede humillarse. Y ponerse a llorar, ponerse a buscar consuelo a los brazos de su madre. Pero si viene aquel que le ha tratado cruel y busca disculparse. Con su humilde sombreza y su voz entre sollozos, él puede perdonarle. Mírame Señor para poder amar a aquel que me hace mal. Y que en vez de pagarle con la misma moneda, yo pueda perdonarle. Y que entre el niño y yo, solo nuestras edades sean las diferentes. Enseñame a amar, perdonar y olvidar, como un niño inocente. Enseñame a amar, perdonar y olvidar, como un niño valiente. Enseñame a amar, perdonar y olvidar, como un niño valiente. Me han contado tantas cosas que me hablan muy bien de él. Enseñame a amar, perdonar y olvidar, como un niño valiente. Que nació en un barrio humilde, y con los pobres creció. Que cuando ya fue un adulto, en Galilea predicó. Que se subía a los barcos, a hablar del reino de Dios. Al escuchar estas cosas, solo me pongo a pensar. Dichosos aquellos ojos, que le pudieron mirar. Deo mucho tu amor. Y que pon Música Al escuchar estas cosas, solo me pongo a pensar Benditos aquellos niños, a quien el fudo abrazo Dicen que un día de repente, él se tuvo que marchar Pero a los suyos les dijo, que un día iba a regresar Mi mayor experiencia será, el poder a Jesús contemplar Que mis ojos me puedan mirar, y sus manos me puedan tocar El anciano preguntó a Juan, y a esta multitud vestidas de ropas blancas ¿Quiénes son y de dónde han venido? Juan respondió, tú lo sabes El anciano dijo, ellos son los que han lavado sus ropas Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero Mi mayor experiencia será, el poder a Jesús contemplar Que mis ojos le puedan mirar, y sus manos me puedan tocar Mi mayor experiencia será, el poder a Jesús contemplar Que mis ojos me puedan mirar, y sus manos me puedan tocar Mi mayor experiencia será, el poder a Jesús contemplar Música 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 Y después los pequeños crecen con raíces de amargura y maldad Música Música Tú serás el responsable de lo que pueda pasar Cuando estos pequeños crezcan, tú sabes cómo serán Muchos son los que han caído en la droga dicen ya Que ahora son una amenaza dentro de la sociedad Regresa ya A tus hijos y a tu hogar No sigas más En el mundo de maldad Vieras que bonito es tener a Jesús dentro del hogar Te invito a regresar, a Jesús a aceptar Nueva vida tendrá Te invito a regresar, a Jesús a aceptar Buenos hijos vendrá ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Tu madre y yo lo expresamos Eres tu extra hija querida Como padre prometido Darte el cariño deseado Corregirte con rigor Cuando sea necesario Y ante la gente prometo Que Dios será nuestra guía Los hijos son una herencia Que Dios nos da en esta vida Imposible es olvidar Aquel día tan hermoso Cuando por primera vez en mi vida Tuve a una hija en mis frases Gracias señora Por la esposa que me diste Por mi hija Gabriela Gracias señor Yo nunca podré pagarte Ha llegado a nuestro hogar Un regalito del cielo Una linda princesita Que ha adornado nuestro hogar Su palacio preparado La esperaba en su momento Su madre se siente reina Y yo me siento un gran rey Eres sangre de mi sangre Te amo con toda mi vida Tu madre y yo lo expresamos Eres tu extra hija querida Como padre prometido Darte el cariño deseado Corregirte con rigor Cuando sea necesario Y ante la gente prometo Que Dios será nuestra guía Los hijos son una herencia Que Dios nos da en esta vida Los hijos son una herencia Una razón en la vida